Música Integrantes de la Mesa de Calidad del Aire y vecinos de Cuncumén recibieron capacitación en meteorología y medición del aire, elementos que les permitirán mejorar el trabajo que realizan junto a Minera Los Pelambres. Muy claro a los relatores de la capacitación y didáctica obviamente. Nos sirve para reforzar conocimiento nuevo, el MPD, las medidas que se toman y generar más conciencia en la comunidad igual. Hubo harta participación de la gente hoy en día. La idea del taller nació de la propia Mesa de Calidad del Aire y permitió nivelar conocimientos normativos y técnicos sobre materias como marco normativo chileno, la normativa de la calidad del aire para MP10 y MP2.5 y las mediciones registradas por las estaciones de Cuncumén y de Faena de Los Pelambres. Dentro de la presentación, los relatores justamente mostraron datos reales, tanto de las estaciones de acá de Cuncumén y también comparativo con otros lugares de Chile. Y efectivamente los niveles de calidad del aire acá son excelentes. Más de 1200 personas congregó el rodeo de la minería que se realizó en Los Vilos y reunió a más de 200 novillos y 58 colleras en competencia. Gracias al trabajo conjunto de la Asociación Choapa y Minera Los Pelambres, fue posible también realizar importantes mejoras en el casino del Club de Rodeo de Los Vilos. Estamos felices, felices y contentos. Es una fiesta guasa y deberían apoyarse muchas empresas, no solamente Pelambres, porque empresas hay muchas y cosas de tocarles el corazón y que logre soltar algunas luquitas, no es mucho. Nosotros estamos muy agradecidos de la minera, lleva por muchos años este rodeo de la minería acá en el Choapa. Este rodeo está enfocado directamente a la Asociación Choapa, a nuestro rodeo en Choapa. Se va cambiando en distintos clubes, ya sea Los Vilos, Canela, Salamanca, Río Choapa, que se hace en Chibipín. Con un almuerzo de camaradería, Minera Los Pelambres reconoció a las 10 empresas colaboradoras con mayor contratación de mano de obra del Valle del Choapa, iniciativa que forma parte del programa de empleabilidad que impulsa hace dos años, la compañía. Yo asumo muy personalmente este compromiso y este llamado que nos hizo a poder seguir trabajando, digamos, y poder darle continuidad laboral a las personas y incrementarlo, digamos, en la medida que se pueda, digamos, de poder seguir participando en licitaciones. El trabajo tiene que ser sustentable. En menos de un año, el programa de empleabilidad ha logrado un 32% de los trabajadores de las empresas colaboradoras sean de la provincia del Choapa. Además, entre el 2015 y 2016 se han capacitado más de 500 trabajadores de la zona. Nosotros nos hemos propuesto ser un vecino que prioriza tener contratado aquí en Faena a la gente que es vecina de nosotros, a aquellos trabajadores del Valle, a aquellos trabajadores de las comunidades, porque creemos que ellos son las personas con las que queremos tener prioridad y lealtad ante cualquier situación y porque tienen las competencias para trabajar aquí en Faena. Una hermosa mañana para ver en vivo una ordeña de cabra y conocer el proceso para hacer queso es lo que se vivió en la mañana de ordeña que se realizó en la sala del campesinado Montaranda de Minera Los Pelambres. A mí me parece muy bien porque hay una entretenida para toda la comunidad de Caimanes y sobre todo para mí que traigo mis animales a una exposición como esta tan grande. Conoces personas que a veces ni ha visto nunca y me siento muy orgulloso de estar compartiendo con ellos. Me parece muy buena. ¿Por qué? Porque les muestran las cosas antiguas del pueblo. Es buena actividad esa para enseñarle a los niños y a la gente. La sala Montaranda se ubica a solo cinco minutos de Caimanes y rescata las tradiciones campesinas del Valle del Pupío en la provincia de Toapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!